¡Hola! Sean bienvenidos a otra estúpidez más de las mías. Yo soy David Chow y sí, está haciendo burda de calor y yo tengo una chaqueta de cuero, una estupidez que acabo de hacer. Pero hoy les pido que me acompañen a ver la batalla más brutal de la historia del universo, McDonald's vs Burger King. No voy a grabar solo, vamos a grabar con mi chofer, el señor Jordi Cornio. La NCC, perdón, pa señor, no sabes por dónde va el señor, pobrecito, ojalá se muera el señor pronto. Ojo, no le estoy diciendo mal, pero si la gente vieja se tiene que morir. Así resolvemos el problema de la alimentación mundial. Pero vean, soy David, si le daste ese culo y yo no soy tu chofer, yo soy la segunda estrella de este canal. Dígalo, Tim, Tim Jordi Cornio. Ok, pero vamos hacia allá, métete para acá, que después sigues derecho. Entonces Burger King y McDonald's son como que la cadena que más hay en Venezuela. Wendy no lo logró. Wendy sí, no la da, tiene como precios más económicos, pero entonces como que la guerra sí es McDonald's vs Burger King. Se puede comparar como Barcelona vs Real Madrid, Caracas, Magallanes, Los Yankees vs. Mediarro de Bogos, Gladys vs. el Jordi Cornio. Claro, que eso sabemos que es una sola vía, pues porque voy ganando yo siempre. Y bueno, nada, necesitamos comparar. Este es uno de los Burger King grandes que hay. No vamos a comer aquí, pero queríamos mostrárselos como para que vean cómo son los Burger Kings. Y fíjense, hay como que cosas que tienen precios súper económicos. Antes Burger King era self-service. Digo, self-service, no, era refill los refrescos. Ahora están las máquinas de refill fuera de servicio. Que eso era como una de las ventajas de comer Burger King, porque pedían un refresco y todos tomando el mismo agua. Esto parecerá un chiste, pero en Venezuela la situación está tan complicada que, miren, las papeleras de basura dicen, dame de comer. Es súper raro porque en este parque no hay niños jugando sin una señora con una escoba. Raro, raro, raro. Estoy esperando a mi chofer Jordi que se organiza para poder ir a comer. Entonces estamos en Altamira y en este centro comercial, se llama Centro Plaza, hay un McDonald's. Y aquí al frente está el Burger King, que es la hamburguesa que voy a comprar. Voy a comprar hamburguesa en McDonald's y después vengo al Burger King a comérmela ahí y a probar qué tal cada una de las cosas. Es que me ha preguntado por qué le dicen Jordi Cornio al Jordi Cornio. Eso está en un video anterior porque se le dice de esa manera. El video lo voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes sepan por qué se le dice así al Jordi Cornio. Y este es el McDonald's. Sé que no es el McDonald's más grande ni el más vistoso, pero lo escogí porque relativamente está muy cerca del Burger King. Y entonces voy a poder comerme caliente las dos comidas, que es lo que quiero que pase. Y no que tenga que comerme una de las dos hamburguesas frías porque para poder tener un criterio interesante las dos tienen que estar bien. Un dato interesante de McDonald's es que en Venezuela no tenemos Big Mac. No sé por qué, creo que es porque la salsa es súper costosa. En Venezuela tenemos el Big Milk, que es como que tiene un año o dos que salió en sustitución al Big Mac. No sé por qué no existe el Big Mac en Venezuela, lo voy a investigar. El tiempo de espera está pasando los límites que yo normalmente tenía de McDonald's. Ah, este es esto, se llama comida rápida. Sigue siendo comida rápida por la velocidad en la que uno se lo come, no por la velocidad en la que uno se lo atiende. Sí, es así. Dos mil años más tarde. Bueno, ya empezó a perder punto McDonald's porque no tiene ketchup. Y eso fue lo que nos dieron. Sí tiene, pero uno la niega. Y nos da poquito, o sea, esto es como está casado. Que tú sabes que la tienes pero no te la quiere dar. Pues sí. Horrible. Y esto empezó a descontrolarse. Este es el McDonald's de Centro Plaza. No dan salsa. Una salsa para dos compos. Una estupidez. Ok, básicamente esta bolsa, vean cómo es. Es como un poco de basura donde te metieron ahí las hamburguesas y las papas. Así está el nivel de McDonald's. Por eso, ¿para dónde vamos ahora, David? Ahora vamos a Burger King a ver qué tal. Igual lo vamos a pedir para llevar. Y no lo vamos a comer ahí, pero lo vamos a pedir para llevar para que la comparación sea justa. O no lo vamos a comer aquí en la escuela del carreros para decir yo sea corriente. Qué feo, George. La gente no tiene que saber que los choferes también tienen dinero. Oye, los choferes tenemos que pagar el estacionamiento, David. Ya cruzando para comer en Burger King. Esa chapa se cayó. No sé si esto salió, pero la chapa se cae. No se rían. No se rían. Y estamos en Burger King. En este Burger King sí tienen parquecito. También. Maltad la edad. Ojalá tengan ketchup. Si bien en McDonald's no había salsas de tomate, aquí no había cajero. No había cajero que nos atendiera y tuvimos que esperar un tiempo y se armó una cola gigante. La Cuema Dulce pidió. Con papel, con papas fritas, obviamente, porque si no pidió papas fritas no tiene sentido. La tensión. La tensión. Los dos ha sido malas. Ha sido chimba. Cambien el personal, por favor. Ok. Burger King nos sirvió para llevar en una bolsa de papel que estaba... Que es súper interesante. Es bonita. Es súper fino. Vean la comparación del para llevar de Burger King y el para hallar de McDonald's. Jordi ha muerto. Murió Jordi. El Jordicornio le clavó el cuerno a las papas. No, Jordi, no. Dos mil años más tarde. Ok. Aquí está la primera comparación. Una bolsa de basura para llevar. Burger King nos trata más dignamente. La tensión en los dos locales fue... De todos modos, un dato. Esto es más peligroso para el ambiente. Burger King, sin pedirnos, sí nos puso la salsa. No hay salsa. 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 Vamos a probar. Coca-Cola. Esa es Pepsi. Un refresco normal. Esa es la burguesa de Jordi, que es un McPollo. O lo intentó ser alguna vez. Es un McPollo que le dio SIDA. Le dita a rehabilitación. Está saliendo a rehabilitación, ha perdido unos kilos. Y hay problemas de tensión. Hay que entender, hay que entender. El Whopper a la vista se ve mucho mejor que el McPollo. Sin embargo, la competencia no es entre el Whopper y el McPollo. La competencia es entre el Whopper y el Big Mac. El miserable Johnny me queda así en salsa, tanto que yo peleé por la salsa. Toma, mi amor, no. Gracias. Menos mal que Burger King sí nos da salsa. No me voy a atrever a decirlo. Yo hace un mes me comí este mismo Big Melt y era más grande. No sé qué pasó. Vale recalcar que el combo de Jordi es un combo económico en promoción y es más grande que mi Big Melt. Porque no existe el Big Melt. Bueno, nada. Fui que lloro, perdí dinero. Pero además, en cambio, hace una semana el precio era de 10.000 bolívares. Hoy está en 14.800 y más pequeño. Una locura. ¿Y tú Big Melt, David? No lo veo. Ah, míralo ahí. Al Big Melt le pones esto aquí así y ya no sabe dónde está. En sabor, lo que pasa es que yo me encanta la carne de McDonald's y el pollo de McDonald's. A mí me gusta más el sabor de McDonald's. Pero en calidad, Burger King acaba de pasarle por encima de manera exagerada. No sé qué significa eso. No lo sé. Pero, oye, mira, yo puedo ver tu spinning. Gracias. Yo soy un enfermo. Había querido tener esto. Hace como 7 minutos subieron esos niños con esto. Y yo apenas lo vi y dije, ya había ido jugando y pidiéndole la broma a los niños. Lo sabía. Es una locura esto. Esto como un Peter Pan, pero gafo. O sea, él realmente no creció nunca, pero no huele, no nada. Ni echa los polvos mágicos tampoco. Epa, epa. Los polvos sí. Yo soy mago. Y las mujeres y que sí, los polvos. Gracias, amor. Qué fino. Qué diferencia había de cuando nos lo dieron con comida ahorita. Ninguna. Es lo mismo. Basura. La única diferencia que pueden ver ahorita es cómo Jordi come como gente y David come como un loro. Por lo general, nosotros le ponemos el periódico debajo para que, bueno, deje todos sus restos ahí y después le limpiamos sus aulitas. Bueno, ese es el Big Mal que bota, lechuga, sí. Coño, será lechuga, pues el ketchup no tiene. Bueno, ahora agarrando, eh, haciendo la cola para el cajero porque el Jordi Corrie necesita efectivo para poder pagar mis estacionamientos. Para sacar el carro de David del estacionamiento. Y hicimos una estupidez que fue que echamos la Pepsi con la Coca-Cola. Pusimos a un judío que se abrazara con un alemán. Estábamos decepcionados por la Coca-Cola y empezamos a volver a hablar. Yo no sé si esto pasa en sus ciudades, en sus países, pero aquí los cajeros, este cajero automático, la cola está burdelar y tiene demasiado rato que no se mueve. Yo no sé si es que el cajero no pide la clave o te pide que juegues su docu y por eso la gente se tarda. Un estupidez. Eran las dos cuando llegamos y la chama. Son las tres todavía ahí. Son las tres y la chama todavía. ¿Qué opina? ¿Qué opina de la venta? Horrible lo de los cajeros electrónicos aquí. Le pedimos al gobierno nacional que por favor abra universidades para que las personas puedan agilizar su proceso de retiro de dinero en los cajeros electrónicos. Licenciado en retiro de dinero. Sí, licenciado. Una cosa como que pasen tres años aprendiendo que es meter la tarjeta, pones inglés, español, marcas tu cadáver, pones el monto, listo. ¿Qué tanto? Después de 8000 horas en el cajero. Hemos dado cuenta que la gente está empezando a sacar dinero en pareja como para ver si dos cabezas piensan mejor que una, pero siguen siendo burdas de leer. Es mentira. Esta parte del video lo grabamos hace una semana, volvimos a la la ropa y volvimos a la foto y ya estamos en el mismo sitio. 2000 años más tarde. Lo hice dos veces y voy en 43 segundos. 43 segundos y nos equivocamos una vez. Porque solo estás aceptando sacar de 100, de 1000 o de 10000. No estás aceptando otros modos. 43 segundos, una locura. Y esta fue la estúpidez de hoy. Gracias por que haces hasta esta parte del video. Una locura. Les recuerdo que todavía se está sorteando el iPhone 6. Así que los que deseen participar y ganarse un iPhone 6S deben ir a mi Instagram, que lo dejo por aquí, y buscar esta publicación. Que además voy a dejar el link de la publicación en la caja de descripción y en los comentarios también para que ustedes vayan y participen y se ganen el iPhone 6. Y si, la pasé genial grabando este video. Debo decir que no puedo ponderar a McDonald's ni a Burger King porque la verdad es que Burger King acabó de manera brutal a McDonald's en sabor, en servicio y en calidad. McDonald's de verdad se quedó muy atrás. No sé qué pasa McDonald's. Espero que si hay alguien de McDonald's viendo esto en el mundo o de los directivos de Venezuela, hagan algo para que McDonald's mejore. Porque yo soy fan de el Big Mac. No puede ser que aquí no exista el Big Mac, sino el Big Mel. Una locura, una estupidez. Que no exista. Hay que mejorar McDonald's. Sí, sé que todos me están odiando porque este no es el video tampoco de Luisito Comunica y sé que nos esforzamos bastante, pero necesito subir estos videos antes de subir el de Luisito Comunica. Así que el martes que viene veremos el video de Luisito Comunica y mi experiencia de haberlo conocido, que fue de verdad una locura y gracias a ustedes fue que lo conocimos. Hay gente que me pregunta que por qué yo tengo gorras de esta marca que dice Oz. No, esta marca no me patrocina. Estas son unas gorras que tiene mi hermana que no usa y yo se las quito para grabar el final del video y solo las puedo usar aquí en esta esquina. De hecho, no puedo salir a la calle con estas gorras porque es un problema. Por favor, díganle a mi hermana que regale una gorra de estas para poder usarlas en la calle. Bueno, ya le estamos poniendo más cosas al rincón. Vean que ahora tenemos este otro peluche que se llama Magia. Ustedes me querían Magia en esta parte final del video. Ahora tenemos a mi Pikachu Magia. Magia. A loco. Los colores. Magia. Y voy con los saludos. Recuerden que para ser saludados solo deben ir a mi página de Facebook que está en la descripción y en la caja de comentarios y compartir el video de la semana. Y yo estaré saludando a las personas que compartan el video. Gracias a las personas que están activas. Recuerden suscribirse, darle like, comentar. Cuéntenme cuál es su experiencia de haber comido en McDonald's y si han comparado en algún momento McDonald's con Burger King. A lo mejor es que yo comí en un McDonald's que es muy malo, pero necesito saber qué opinan ustedes acerca de ese desastre de comida que yo ingerí. A lo mejor ustedes tienen otra perspectiva y yo estoy equivocado, así que déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora sí, voy con los saludos. Y el primer saludo es para el señor Brian Arias, quien pidió que lo saludara. Hola Brian y gracias por compartir el video y estar ahí activo en la página de Facebook y en el canal y en todos lados. Segundo saludo es para el señor Carlos Jesús Chaviel, quien forma parte de las filas de este hermoso y suculento Team Brutal. Pide saludos, así que señor, un saludo para usted. Gracias por estar activo y nos vemos en otra estupidez. El último saludo es para la señorita Ana Servara, quien me pone que ella siempre comparte y yo no la saludo. Lo siento Ana, soy una persona horrible, debería morir en la horca por no saludar. Pero bueno, perdóname y aquí sí está tu saludo, espero que logres perdonarme y zanjar esa herida que he dejado en ti. Cuídate y gracias por compartir el video. Que además la señorita Ana Servara fue una de las que mandó video en mi cumpleaños, la vez que estuvimos en Lil Rock. Gracias a Ana Servara, debo reconocer que, o sea, no sabía, no me acordaba, pero me lo acaba de recordar la cuaima dulce. Gracias por quedarse de esta parte final del video, son unos hermosos, son unos bellos. La semana que viene nos vemos con otro video y voy a dejar aquí un bonus de lo que pasó yendo a McDonald's. Gracias y cuídense. Como pueden ver, el único negro que aparece en esa foto soy yo que acabo de saltar, porque no hay ni uno. ¿Verdad McDonald's? Qué horrible es esto, en estas fotos no hay negro, no hay negro. Esto es lo más para esta negociación ahí, no es eso, no es un negro, ¿ustedes conocen negro con rulo? Veo McDonald's, pensé que íbamos superar la etapa del fascismo.